Vamos a ver, la mayoría de las características de una población se distribuyen mediante una distribución que se llama normal, ¿vale? De modo que la mayoría de la gente tiene una inteligencia normal, luego tonto cada vez hay menos, 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 y muy tonto y muy poquito, ¿vale? ¿Vale? Inteligente hay unos poquitos, pero cada vez más inteligente, más inteligente, más inteligente, hay muy poquito, muy poquito. Bueno, pues esto se llama campana de Gauss, ¿vale? La probabilidad total dentro de la campana de Gauss tiene que ser 1. O sea, el área contenida dentro de la campana es 1. Tú estarás de acuerdo conmigo en que de aquí para acá la probabilidad tiene que ser 0,5 y de aquí para acá tiene que ser 0,5, ¿vale? ¿Estáis bien, no? Pues a ti te van a dar una tabla, que es la tabla de la normal, tú no tienes libro, ¿no? ¿Tú para qué vas a tener libro? ¿Todo tenéis libro o no tenéis libro? No pasa nada, sacame una tabla de la normal. Venga, esta misma. No pasa nada, sacame una tabla de la normal. ¿Dónde están los límites? No lo sé. ¿Dónde están los límites? No tenemos la tabla de la normal. En la tabla de la normal que a ti te dan, y que a mí me dan y que le dan a todo el mundo, a ti te dan las probabilidades de que x sea menor o igual que un número x sub 0 que siempre está de 0 para acá, ¿vale? Bien, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0? Se me olvidó decir que la distribución normal que te dan en la tabla tiene una media y una devicción típica, y que la media es 0 y la devicción típica 1. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea tonta? O sea, está por debajo de la media de la inteligencia 0 considera normal. Pues si se fijan la tabla, tú te vienes aquí, 0,0. ¿Qué te da? 0,5, ¿no? Yo no. Pues ya está. La probabilidad de que una persona tenga una inteligencia normal es de 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que la inteligencia de una persona sea menor o igual que 1? Pues tú te vas a la tabla y buscas fuera de la tabla el 1, que está en la parte izquierda. ¿Ves el 1? 1,0. Esas son las unidades y las décimas y arriba están las centésimas. 1,0, 0,0. 0,8413. O sea, que hay un montón de gente que tiene una inteligencia por debajo de 1. Pero ahora, ¿cómo te calculo yo la probabilidad de que la inteligencia de una persona sea mayor o igual que 1? Pues yo siempre hago el dibujito. Yo tengo aquí el 0. Siempre. Aquí tengo el 1. Y ahora me están pidiendo esta probabilidad que X sea mayor o igual que 1. ¿Vale? Convendrás conmigo en que esa probabilidad es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Estás de acuerdo o no? Pues entonces esto sería 1 menos 0,8413 Que es 0,1587 O sea, que el 15% de la gente tiene una inteligencia superior a la media Y la mayoría son ingenieros, yo te lo digo yo Ahora, me voy por el otro lado La probabilidad de que alguien sea cortito Tipo Belén Esteban, concurso arte de gran hermano, pues cosas así Ministro de educación, de sanidad, etc. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea un poquito más lista que ellos? ¿Tú estarás de acuerdo conmigo en que este trocito O sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que menos 1 Es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual que 1 ¿Estás de acuerdo o no? Podría 0,8413 Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea tonta, tonta, tonta? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que menos 1? Gente de la familia Pantoja, Kiko Rivera, etc. Perdona No, ministro, presidente de gobierno, etc. Pues este trocito, que es el que nos están pidiendo aquí Que te lo voy a dibujar aquí abajo, mal hecho Pero bueno Este trocito de aquí abajo, que son la gente cortita Es el mismo trozo que este trocito Lo veo, ¿no? Que es este Pues esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea mayor o igual que menos 1 O sea, que sería 1 menos 0,6413 Que es 0,567 ¿Está aquí bien, no? Vale Para te voy a meter las hangas Vamos a una clase normal Y vamos a ver la gente que está Un poquito por encima de la media Es decir, tampoco que sean muy muy inteligentes Pero que sean bastante inteligentes O sea, que esté, por ejemplo, entre 1 y 2 Pues este trocito Va a ser Del 2 para abajo Menos el 1 para abajo ¿Sí o no? Según te da la gráfica O sea, que la probabilidad De que X De que X esté entre 1 y 2 Es la probabilidad De que X sea menor o igual que 2 Menos la probabilidad De que X sea menor o igual que 1 Te vas a la tabla El 2 es 0,9773 Así que hay Mucha gente por debajo del 2 Y muy poquita gente que sea muy muy inteligente Y del 1 es 0,8413 0,9773 Menos 0,8413 Es 0,136 O sea, que el cachito este Es 0,136 Más difícil todavía Esto es como el circo Y si te digo ¿Cuál es la probabilidad De que esté Entre 2 Y menos 1? O sea, que sea una persona De una inteligencia Un poquito por debajo de la media O un poquito superior a la media Pero tampoco un cnk Eso estará de acuerdo conmigo Que se puede expresar Como la probabilidad Es que la X Este entre menos 1 Y 2 ¿Vale? Y sería La probabilidad De que X sea menor o igual que 2 Menos O sea, todo este trozo De aquí para abajo Menos este trozo De aquí para abajo Menos la probabilidad De que X sea menor o igual que Menos 1 X menor o igual que 2 Hemos dicho que es 0,9773 Menos La probabilidad De que X sea menor o igual que Menos 1 Que sería ¿Cuánto? ¿Cómo saca tú eso, guapi? 1 Menos La probabilidad De que X sea menor o igual que 1 Ahí está O sea, que sería 0,9773 Menos 1 Más 0,8413 Uy, se me está yendo la boya Pues te voy a decir Como decía Mayra Gómez Ken Hasta aquí puedo leer O sea, que La mayoría de la población Si te fijas Unos 63,86% Tiene una inteligencia media ¿Vale? Es lógico No todo el mundo va a ser listo Ni todo el mundo va a ser tonto De esta forma No hay ¡Gracias!